Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que soy yo. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo, que todo va a estar bien con tu mamá, no te preocupes. ¿Sí? Sí. ¿Vos decís que la gente puede cambiar? Sí. Estoy segura de eso. Me duele su falta de respeto y su desprecio. Porque esos chicos se quieren, señora. Se aman. Y el amor hay que respetarlo. Porque si no, no nos queda nada. ¿Dónde vení? ¿Dónde vení? No, vení de ahí, ahí, ahí va. Vení, te felicito. Bueno, gracias. No serán dos, como a vos te pasa, pero es una que me gusta y me huele a la peluca, está bueno, ¿no? ¿Dos de qué? No, digo que vos andás con el corazón dividido. ¿Dividido? ¿Qué? ¿Qué? Te la dominas, estás con el corazón. Máquina, déjalo ahí. No quiero hablar, ¿está vos? No, pero te gusta la algo. ¿Me estabas esperando? Sí. ¿Para qué? ¿Tenés algo para decirme? Para que no puedo creer que no, Elia pueda llegar a ser la hermana de Victoria, no, no. Vos tenés que averiguar, vos tenés que averiguar. Y yo te voy a ayudar. Carrea meteórica la tuya, bien, ¿eh? Bueno, son muy eficientes. Vos sabés que hay chicas que suben por ser eficientes y hay otras que lo hacen de una manera no tan elegante. Ok, sí, Lorenzo, quédate tranquilo, yo no ocupo. Bien. ¿Así que estabas hablando con Lorenzo? ¿Qué sos amigo del garca de la empresa, vos? Lo que no me termina de quedar claro es ese odio que tenés contra Victoria. A ver, Lorenzo, a mí no me interesa si me entendés o no me entendés, es un asunto totalmente mío. Quiero arruinar a Victoria y a toda su familia, ¿ok? ¿Te queda claro ahora? Está bien, ¿no? Me queda clarísimo. El tema es cómo seguimos vos y yo. Exacto, ese es el tema. La denuncia ya está en el juzgado. Ese tema ya está en marcha. Le prevengo que una denuncia por abandono de hogar es algo grave. ¿La tiene abogado? Vos estás ocultando algo que tiene que ver con tu padre. Así que ¿por qué no nos haces el favor a todos? Y me contás de qué se trata. Porque tarde o temprano... Lo voy a descubrir. Así que... ¿Era de Victoria que querés hablar? Sí. ¿Y por qué? ¿Tiene que ver conmigo? Ella me dijo algo... Que me hizo pensar en usted. ¿Lo de la receta? No, no, no. No tiene nada que ver con la receta. Es algo que pasó el día que se iba a casar. No, no sé cómo decíselo, Pepe. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.